Bueno, Marcelo Rodríguez, Manuel Tandazo, Nelson Pico, ellos son de excompañeros de la Escuela Miguel Río Frío, promoción 1966-1972. Bienvenido. Marcelo, quisiera que me comente el evento y decir en qué consiste. Muchas gracias. El evento consiste en el reencuentro de la promoción 1966-1972 de la Escuela Miguel Río Frío. Esta actividad la hemos considerado importante por cuanto la verdadera amistad se encuentra en la niñez. Y al haber iniciado nosotros la escuela hace 54 años y 48 de haberlo culminado, creemos que es muy importante ya al medio siglo reencontrarnos y poder compartir con cada uno de nuestros compañeros, volverlos a conocer porque muchos hemos cambiado físicamente. Algunos nos encontramos fuera de la ciudad, como en mi caso, laboro en Sucumbíos y no tenemos ningún reparo en podernos venir desde allá nuevamente el próximo sábado para realizar este encuentro que realmente los compañeros han tenido la gentileza de invitarnos a hacer la programación, de organizarnos y motivarnos principalmente para que estemos presentes en este encuentro que yo lo considero importante dentro de cada una de nuestras vidas. Bueno, ¿cuándo va a ser y la hora? El encuentro va a ser el día 29 de junio. A partir de las 8 horas iniciamos el encuentro en San Sebastián y luego haremos las actividades que los compañeros han desarrollado y que nos van a dar a conocer. Y justamente ahora, Manuel, comentenme las actividades que ustedes tienen planificadas para este día. Bueno, gracias muy amable por permitirnos socializar. Y la verdad que el programa está previsto primero una misa de acción de gracias. Tenemos compañeros que también han fallecido. Tenemos bienvenida por parte del doctor Nelson Pilko. Tenemos actividades deportivas en sí y luego un almuerzo de camaradería donde también se presentarán diferentes artistas de la localidad. Muy bien. ¿Quiénes están invitados, aparte de los de la promoción? Están invitados los señores profesores que en ese entonces Jorge Hugo Sotomayor, el doctor Clotario Tapia y el doctor Santín. Segundo. Segundo Santín. Segundo. ¿Y qué tiempo lleva ya organizando este encuentro? Bueno, prácticamente son seis meses de arduo trabajo porque hay que localizarlos en diferentes partes del país, inclusive fuera del país. Tenemos el caso del compañero Yuri Balareso y del compañero Augusto Carrión, que es director de la Sinfónica de México. Que posiblemente nos acompañe ellos. Están previstos el viaje para acá. Muy bien. Nelson Pilko también de esta promoción. Bueno, coméntenme usted cómo era, recuerda en esos tiempos cómo era. Luego de la parte formal viene la informalidad que me toca a mí. En ese tiempo éramos jóvenes que vivíamos el día. Nos alegrábamos con nuestra propia tristeza y jugábamos con un carrito de madera, un carrito de, a lo mejor de plástico que en ese tiempo aún no había. Pero bueno, era importante el compañerismo. Ahora que estamos ya un poco mayores, somos inclusive ya abuelos, nos acordamos de ciertas situaciones que vivimos en la escuela. Y esos momentos, esos recuerdos jamás dejarán de pasar en la vida. Eso digo, ahora nos encontramos, nos vemos a los tiempos, ya parecemos zorrillos por la cabeza. Pero bueno, la ciencia ha avanzado, el tinte nos está llegando. Bueno, lastimosamente algunos compañeros ya no tienen cabello. Ahora no sabemos cómo. Pero ese día vamos a idearnos algo. Entonces la parte informal, me toca a mí la parte de Jocosa. Empezaremos eso sí dando gracias a nuestro ser creador porque tenemos compañeros que han fallecido. Y ahora que estamos tratando de reencontrarnos, nos han dicho, bueno, estás llamando a una persona que ya no está aquí, está en el cielo. Pero él nos está guiando. Y vamos a hacer una misita para empezar. Y luego de eso, pues formaremos, pediremos como en aquellos tiempos nuestro señor director, el profesor Luis Pacheco, pañuelo y peinilla y bien peinaditos para entrar a clases. Bien uniformaditos, el día lunes cantar el limbo y todo formar. Luego iremos a un poco de encuentros deportivos. Nosotros trataremos de sacar equipos entre los que lleguemos. Le comento que hemos tratado de reunir a los tres paralelos que somos. El A, B y C que eran en ese tiempo. Y cada paralelo éramos en aquellos tiempos, eran 40, 45 niños en la escuela, en la famosa escuela Miguel Río Frío. Nos llevábamos bien, nos dábamos duro, no había el bullying. No había la situación de que nos desentíamos del psicólogo. Hoy pues el profesor nos daba duro y llegábamos llorando a la casa. Mi papá regresaba a la escuela, pero no reclamar, sino felicitar. O sea, denle nomás, denle nomás porque a esos muchachos no se les da, no aprenden. En realidad no había necesidad de psicólogo, de chacletazo de mamá, pero nos ponía restitos. Y esas son las circunstancias, las vivencias, la creencia. Ahora Marcelo viene de lejos, pasa lejos, hay gente que viene de igual de la provincia. Hay mucha gente que está en Nueva Roja, en ciudades que nos han acogido. A la gente que emigró mucho por la época de la sequía, recordaremos. Y luego pues tendremos un almuercito de confraternidad. En la tarde hemos de hacer un poco de música. Hay mucha gente que también, aficionados, vamos a contribuir a que siga lloviendo en Nueva Roja. Yo pienso que el haber logrado, ustedes no son más que la confirmación de unas 40 personas. Si llegamos a eso sería un éxito. Así que yo reitero la invitación para el día sábado 29 de junio. A partir de las 9 de la mañana salimos de la Escuela Miguel Río Frío, de la gloriosa Escuela Miguel Río Frío, hacia un local de eventos. Gracias a Crónica de la Tarde por estar con la comunidad, siempre. Gracias a ustedes. Marcelo Rodríguez, Manuel Tandazo, Nelson Pilco, excompañeros de la Escuela Miguel Río Frío, de la promoción 1966-1972. Gracias. Muchas gracias. Gracias.